¿Qué quieren de tomar? Yo jugo. Yo leche. Jugo. Leche. Jugo. Leche. ¿Por qué no prueban Danao? Que contiene jugo de frutas con un toque de leche. Rico. Fresco. Nuevo Danao. Es bueno porque contiene jugo de frutas con un toque de leche y mantiene mejor las vitaminas del jugo y los nutrientes de la leche. Danao de Danone. Dos veces bueno, dos veces bueno.